1 mi chivato yo agarré el sí, yo lo agarré déjalo, déjalo, tiro a este de aquí no inventes, lo agarré lo agarré, yo lo agarré, no sé ni cómo ya soy uno no, no me digas tendré que llegar casi que de primero para que no vean problemas ah, mira aquí está el casco tiene que estar por ahí y ahí estaría el nuevo, a ver si no me tiran el chiste es que no te tiren, venga, venga, corre, corre corre, corre venga, espérate, espérate ahí está, ahí estaría venga y bueno, pues ahí estaría, ¿no? ahí estarían los los casquitos, 5, son 5, sí, sí los 5 casquitos para que completen el desafío y tengan el casco ¿rosa? sí, ¿no? creo